Música 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 ¿Qué tal camaradas? Estamos en un nuevo sitio Y de nuevo estamos en donde? En la H Y sobre todo tenemos dos invitados especiales Marisol Hola, soy Marisol Aquí lo pueden buscar Y acá nos llaman Alfredo El Chido, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook Tenemos unos patrocinadores Llen a toda Ana, acá la gorra Los chilos de estos, miren lo que nos trajeron Marisol Tantito me conocen, y pues la gente tengo muchas ganas de probar esta cheve Que es de San Luis Río Colorado Y lo bonito de esto, de Botanella de Pulacha y Sonora Y con mis dos invitados de lujo Y la cerveza y la comida Vamos a empezar a darle Tenemos una, dos, tres hamburguesas ¿Por qué hamburguesas? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un recorrido hamburguesero Así es Este es el primer lugar En el rodeo Country House No me sale la elección, pero aquí va a salir aquí bajito En frente de la Unión Ganadera Ahí está Este es el primer lugar que vamos a estar Mientras en los más videos Porque te va a faltar cuatro lugares muy buenos también Así como este Y vamos al final a ver cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor? Vamos a comenzar con la hamburguesa Guayú Así que nos acercamos y le damos la primera mordida acá ¿Cuánto? ¿Cómo está? Muy bueno, muy blandito El queso A ver Marisol, díganos El queso y el guacamole se conocieron Y se hicieron novios En mi mercado El queso se conoció con el guacamole Y tuvieron la carnita que está Muy bueno También le trajimos a Marisol Nuestra amiga catadora Esta cheve Artesanal desde San Julio Colorado Yo nada más me voy a quedar viendo Y voy a tomar mi limonada Perdona Me dice que tal ¿Cómo huele esto? A ver Es una wheat beer Es una cerveza de trigo Huele como lo esperaba Sabe como lo esperaba La neta, muy buena cerveza Voy a servirme mi parte que es la barbecue ¡Listo! 1, 2, 3 ¡Listo! 1, 2, 3 No soy fácil, no apuntas, pero sabe bien buena la combinación, y luego con cebolla, y combinada con los alas de cebolla, esta es una hamburguesa hamburguesa, no es como con tanta cosa que se le pone extra, sabe hamburguesa, pues camaradas eso es todo, comimos tres hamburguesas que estaban muy buenas, que eran el mayú, la barbecue y la cheeseburger, Marisol, cual fue tu favorito y por qué? Bueno, en lo que les digo, vamos a abrir esta cheva para que sea más amena, indudablemente, fue mi anillo, mi chile de anillo, mi favorita indudablemente fue la primera que probamos, que fue el aguayú, me encantó la combinación de la carne super blandita, el queso, el guacamole, pero lo que me encantó más fue el chile verde. El chile verde le pone siempre sabor a todo, y le da un sabor diferente, la barbecue estaba muy buena también, muy bien transportada, la otra, la de cheeseburger, tenía mucha mostaza, pero la mostaza se combinaba bien con la hamburguesa, a pesar de que era bastante, pero igual, la favorita, la guayú. La guayú, yo también, la guayú, por qué? Me gusta mucho el guacamole, el tamaño de la carne era bastante, muy blandita, fue el sabor, las otras también estaban muy buenas, pero eso se llevó todo, todo. Fue la primera, fue la número uno aquí. Pues John, la que mal, aquí estamos con nuestro amigo, Alejandro, y el rodillo, y todas las fresas hamburguesas que estaban bien perronas. La verdad, ¿cuál es la especialidad de aquí? La hamburguesa de res barbecue. ¿Esa es la especialidad? Esa es la que todo el mundo viene a conocer. Las costillas, barbecue, la carne asada, manejamos una carne asada muy buena, es la angustique, certificado completamente, delicioso. Puro yuki diríamos, puro yuki. ¿Y las redes sociales dónde nos encontramos? Se llama Rodrigo Country House. Muy bien, ¿todos se encuentran ubicados? Acuérdense, yo, un ganadero. Ulevar Ganadero, un perro mil. Mi música en vivo es... Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Así nomás. Los domingos no trabajamos. Tranqui. Y esto es todo, cámara de Navajo con BetBord. O Tarendo por la A.S.I. Sonora. Sonora. Pues, ¿qué tal, camaradas? Estamos en un nuevo lugar. Y adivinen dónde, ¿dónde estamos? Policao. Policao. Burger Joint. Llegamos a ver. Y nos dieron uno, dos, tres. Tres de las mejores hamburguesas. Chequen la calidad que tenemos. Green Chile, Smash y Chisi. Este es el chelado. Y este es el tamarindo. Y sobre todo, una mantequillita, porque aquí no bebemos. Pero nos gusta mucho el dulce. Y sobre todo, está Jersey. Bonita, de Veltior Sport. Aquí mero, en Hermosillo, Sonora. Y nos mataron. Tenemos una camiseta bien bonita. Me encantó la parte de atrás. Es de cervecería Reino Alfa, desde San Luis, hasta Hermosillo. Y vamos a darle con este primero. Yummy. Esa es la Green Chile. La Green Chile. Se ve de libre, es la neta. Nos acercamos. Vamos a ver. El chile verde le da todo el sabor siempre. El chile verde en una hamburguesa siempre gana. Y el tocino, pero ahí traemos el tocino. Y el cebollito, ve. Está bien. Camaradas, la primera hamburguesa venía acompañada de los aros de cebolla. Y lo que me dieron a mí. Vamos a probarlo, a ver qué onda. Cada quien sube vida. Porque lo bonito de esto es que tenemos una especialita aquí en cerveza. Nos va a decirles de qué onda. Pues aquí nosotros somos los buenos nada más en comer. Lo bonito. Esta es una tecata, o sea, está acompañada de una tecata light. Está perfecta porque si bien es crudo y un clavatito con cheve light, la neta sí está rirana. Muy bueno. Yo no soy experto, pero esta yo nunca había probado una cerveza michelada con tamarindo. Y le da un sabor bien bueno. Ya venía un chilito aquí arriba, así que lo voy a inaugurar yo. Porque ellos tardan poquito en comer. Déselo, déselo. Tú llégale. Yo con los aros de cebolla estoy feliz. Ya nos aventamos en primera hamburguesa. Esta es la Smatch. Chequen la calidad. Y tiene papitas de camote. Algo bien, dijo. Así que la vamos a partir en tres. Esta es la diferencia. Perdón, trae una salsa que es especial de aquí nada más. A ver. La salsa Foli Khao, no sé qué es. Pero es una salsa especial. Pero a ver con la mezcla, ¿qué tal sale? Sorprendanos Foli Khao. Y parece que viene doble. Sí, viene doble. Doble, exactamente. Ese tocino se ve bien coqueto. Vamos a darle. Un, dos. Y a ver, le voy a llegar a los papas de camote. El camote. El aderezo le da un toquecito diferente. Y las papas de camote, sí son una buena opción. Si no estás como que tanto en las cosas saladas. Porque no están tan saladas. O sea, son un poco más dulcecitas. Ahora vamos por la tercera hamburguesa que se llama la Chisi. Y, ¿qué viene acompañado? Zucchini. Zucchini. Yo veo que ahí trae una cebollita caramelizada. Ajá. Pan de centeno también. Y el quesito por ahí. El quesito. Qué sensual ese quesito. Acá, la vamos acá, mi camarada. Tiene otra forma de comerlo, dice. Vamos a hacerla así, mira. Mira, dipiado. Dipiado. Y... Para mis zucchini fries. Que es otra opción. La neta está bien padre, que sean de calabacita. Ok, esta hamburguesa pica un poquito. O sea, si no eres de comer mucho chile, sí te va a picar un poquito porque tiene jalapeños adentro. Y amé el detalle de la cebolla caramelizada. Está delicioso. Yo ya tengo mi ganador aquí. Yo no sé, está reñido. ¿Cuál fue tu favorito y por qué? Bata, en decidirme, porque estaba entre la primera y la segunda, pero me quedo con la segunda. La Smash me encantó. Yo creo que lo que más me gustó fueron los pepinillos y el aderezo especial. Eso sí, yo creo que me quedo con la segunda. Muy bien. Acá, nuestro... Yo me quedo con las tres. Las tres. No, por las tres sí, pero hay que decidir. Hay que decidir. Yo creo que la primera. Yo soy fan del chile verde y el chile verde siempre le cambia el sabor a todo y le da... No se lo cambia, sino que le da un sabor extra a toda la comida que le paga al chile verde. Yo, la verdad, la primera también. Pero me estaban esperando un tiro porque el aderezo de la segunda, de la Smash, estaba muy bueno. Pero me quedo con la primera, la verdad. Tiene un saborcito también por la cebollita. Me gustaría traer un saborcito de un perrón. Pues qué trance, cámaras. Estamos con Nado, Jaime o el Hombre Araña ahorita. ¿Dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en Holy Cow Colosio, en Hermosillo, Sonora, en el Boulevard Colosio, Plaza Mega. La especialidad o algo que tú digas, le voy a recomendar a la raza esta hamburguesa. Tenemos tres especialidades aquí en Holy Cow, que es la Sonorense, la Yucy Lucy y también la Mamma Mía. Las tres hamburguesas estas son las bestsellers, son las que siempre se están vendiendo. Pues, cámaras, eso es todo. Y miramos ahora a Jaime, ahora sí. Y nada más esto lo podemos ver por Botaneando por la H.I. Sonora, en Holy Cow. ¿Qué trance, cámaras? Estamos en un nuevo lugar en Temple Fox Club. Así que tenemos unas bellezas de tres hamburguesas. La vaquera. La vaquera con aros de cebolla, tocino, queso amarillo. Papitas acompañando, ya saben, la quesera, obviamente con mucho queso, cebollita caramelizada, aros de cebolla. Aquí tenemos la vudú, que yo le veo ahí como que salsa bandera se me hace y con las papas. Sí, la salsa bandera y... Cebolla frita. Muy bien. Se ve de él, se ve de él. Muy buena, entonces vamos a ver qué onda, a ver qué tal. Aquí tenemos esta bebida. El consumo local, bebida sol, aquí en Hermosillo, Sonora. Patrocinador oficial del recorrido hamburguesero. Exactamente. Y las bebidas de la casa es de fresa. Y de una de pepino, se ve bien. Eso, vamos a ver qué show. Vamos a darle. Pero vamos a darle con este primero. Hizo presente los aritos de cebolla. El tocino. Muy bueno. Esa fue la vaquera. Bebida sol. Es piña, este es de piña. Tiene como 10 a 15 sabores distintos. Bebida sol. Pues camarada, vamos por la segunda hamburguesa, que es la quesera. Bastante queso. Doble queso tiene. Doble queso. Tiene el amarillo y mozzarella. Y tiene la cebolla caramelizada, acompañado de aros de cebolla. Sí, los aros de cebolla, al menos aquí en este lugar, los pueden pedir aparte. Así que uno, dos, tres. Uno, dos. ¿Saben qué? En esta va a ser una difícil decisión. Ya, 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 ya. ¿Verdad? ¿Quién va a ganar? De aros de queso. Están deliciosos. Estos son de, pero, ¿de qué son? Flamenhof. Flamenhof. Listo, camarada. Pues vamos a la tercera hamburguesa. Tiene salsa bandera. Tiene cebolla frita. Tiene cebolla americano, jalapeño. Y aderezo chipotle. Es la que también tenía. Aderezo chipotle. Eso va a ser la diferencia. Listo, estamos con la... ¿Vudú? La vudú. Vamos a ver, sí. Lo diferente aquí que tiene, salsa bandera. Y chipotle. Vamos a ver, ¿listo? Una, dos, tres. Ya terminamos con la tercera hamburguesa. ¿Cuál fue tu favorita? A ver, mira, entre las primeras dos... A ver. Se me hizo reñido. Y ya probé la tercera y, ok, me quedó claro. Mi favorita fue la segunda, que creo que es la quesera. ¿Verdad? La quesera. La quesera. Sí. La quesera. ¿Por qué? Dino. El queso. El queso. Todos amamos el queso. El queso es lo que te recibe en el primer bocado. Está delicioso. Y en combinación con el tocino. ¿Puedo volver a decir las tres? No, no, no. No, la quesera también. La quesera. La quesera, ¿por qué? La quesera, por polcaza. Y aparte, el tocino. Bueno, las tres tienen el tocino, pero la otra, la combinación, era muy diferente a las otras dos. Pues dos, ¿no? Ya dos le votaron a la quesera, pero yo me quedo con la primera. ¿Por qué por la primera? Porque la primera me gusta la combinación de barbecue, los aros de cebolla y la carne, que era doble. Le daba un punch muy bueno. Yo me quedo con esa y ellos se quedan con la segunda. Y pues, se cae bien, pero pues, está muy buena las tres. Estamos aquí con Merisa y nos va a hablar un poquito de lo que es Nipple Fonc Rock. ¿Qué es el concepto y qué onda? ¿Qué nos puedes hablar? Es un proyecto que nosotros iniciamos, este, mi esposo y yo. A él le encantan las hamburguesas, entonces él decidió comenzar a hacer la preparación de hamburguesas según su gusto. Para ti, ¿cuál es la especialidad? ¿La que más recomendaras? La que más, más nos piden y que realmente nosotros le hicimos por gusto fue la que será. ¿La bebida ustedes? ¿Cómo la empezaron a hacer? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo la idea? Pues, inicialmente nosotros surtíamos con las bebidas del sol. Todos son limonadas de fresa, limonadas de pepino. Las pedíamos con del sol, pero quisimos como quedar ese plus nosotros en nuestro restaurante. Y fue que metimos a hacer las bebidas de limonada de fresa, limonada de pepino, hacerlas nosotros aquí en la casa y ofrecerlas así al público. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿En las redes sociales? En redes sociales aparecemos como Nepos Food Truck. Estamos en Calle Real del Arco, número 215, Colonia Las Quintas. Esto es un punto de referencia, pues los cebocitos VIP y burro vaquero, es como nosotros nos referimos. Pues esto es todo, cámara. Esto nada más lo podemos ver por Botaneando por la A.H.I. Sonora y Nepos Food Truck. ¡Gracias!